Yo llevo el mundo del deporte desde bien pequeña, mis padres siempre les gustan mucho los deportes en la montaña, en el mar o incluso actividades extraescolares. Y desde muy pequeña siempre vamos a la montaña o a nadar. En segundo de la ESO empecé a hacer esquí de montaña, entré en el centro de aquí de Andalucía y desde ahí al año siguiente empecé a competir y poco más, poco más, compitiendo más, entrenando más y gustándome más. Para mí el esquí de montaña es un modo muy de conectar con todo lo que me rodea, con mis amigos, con la naturaleza, cuando estoy un poco más a mi bola pues para estar un poco conmigo. Y al final estás un rato tú en la montaña, que estás solo, que si no estás con todo el equipo, que yo personalmente me encanta, me lo paso súper bien con todos ellos y es un momento que es para ti. Cuando empecé a hacer esquí de montaña yo siempre miraba sobre todo a las chicas que hay en mi club, que son mayores, que fueron las primeras en hacer esquí de montaña en Andalucía, que me contaba mi padre que nadie esquiaba como ella, que era como, yo quiero esquiar así. Pero ahora que compito más me fijo más en chicas que están muy fuertes, que cuidan mucho la técnica, que cuidan muchas cosas más específicas. Y aquí en Andalucía tenemos a Ana Alonso, que para mí es una tía maravillosa, que hace un montón de cosas y además crea mucho buen rollo. Y ves como alguien que tienes tan cerca aquí en casa, que consigue cosas tan grandes, me inspira mucho. En el bachillerato, que fue cuando empecé a competir más, se me complicó la cosa porque me metía mucha caña en el colegio, como aquí todos sabemos lo que es el bachiller. Y era mucha organización, alguna noche la cortaste tarde, suerte a los profesores que te quieran mover exámenes. Pero gracias a Dios, cuando estaba en segundo de bachiller, crearon un programa en Andalucía, que es el programa CEDA, que te ayudaba a los deportistas a compaginar un poco más los estudios, que tenemos tutores en un instituto, en la universidad nos ayudan a mover más exámenes y trabajos, tenemos una pista de aletismo con gimnasio para nuestro uso y es una gozada porque tenemos mucha más flexibilidad para entregar trabajos, para exámenes. Depende también mucho del momento en el que me pillo, a veces que prefiero estar tranquila en mi casa, pero sí es verdad que si te organizas un día, vuelves a entrenar por la tarde y quedas con tus amigos por la noche a tomarte algo, pues no hay ningún problema. Yo siempre que quedo, sé que al día siguiente tengo que madrugar o si no madrugo, pues puedo estar más rato. Un poco entre mis márgenes de querer dormir y descansar, pero si no en la cafetería quedo con mis amigos de clase o puedo quedar un viernes simplemente a tomarnos algo o a merendar y hay tiempo para todo. Yo diría que nunca es tarde para empezar, que si te gusta algo simplemente algo porque lo disfrutes, porque te lo pasas bien, porque pasas buen rato con tus amigos y que de verdad que si tú te propones algo, que quieres hacerlo a más nivel o a menos nivel, que los problemas no te los va a poner la gente, te los va a poner tú. Y si tú de verdad lo quieres hacer, para adelante. Gracias. Gracias.